¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo gesto de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, con respecto a Nicolás Maduro. La verdad que no era el momento idóneo para cambiar de embajador venezolano y la verdad que se ha visto todo como una especie de, como refrendo, ¿no? Como refrendo como presidente del gobierno de Venezuela a Nicolás Maduro. Se ha visto como un bonito gesto por parte de Pedro Sánchez. Como os he dicho, Pedro Sánchez sí exilió, aceptó el exilio de Mundo González Urrutia, pero su partido luego no votó en favor de que era el presidente electo. Votaron el resto de integrantes de la Cámara, pero en ningún caso lo hizo el partido de Pedro Sánchez. Ni siquiera el voto de Pedro Sánchez tampoco fue a parar como presidente electo en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver esta última hora y también la furia de Nicolás Maduro desde The News. Así que si os apetece, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita. Aquí vais a estar al tanto de todas las novedades que sucedan en Venezuela y también en el contenido, en el continente latino, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Vamos a escuchar a uno de los ministros a ver qué es lo que dice en relación precisamente a esto, ¿no? Fijaros cómo se titula, alarma en la posición venezolana por el refrendo de Sánchez a Maduro con el nuevo embajador. Nombra a un embajador con un gobierno ilegítimo un mes después, o sea, perdón, un mes antes de la investidura del presidente legítimo al que no reconoce. O sea, estamos flipando con esto. Bueno, es un cambio con toda normalidad del actual embajador, el embajador que ha estado hasta estos momentos, estaba prácticamente cercano a los 70 años, que es la de jubilación, a los diplomáticos le quedaban unos cuantos meses y por lo tanto había que hacerlo. El embajador que hemos nombrado hoy es un embajador de enorme experiencia en muy distintos escenarios, en lo multilateral y en lo bilateral, tanto en el exterior como también con... Vale, ellos lo, digamos, lo encuadran o lo justifican de que, claro, tenía 70 años, que ya se iba a jubilar, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero si todavía le quedaban varios meses y ya lo habéis jubilado un mes antes para ya salvaguardar que el embajador próximo, antes de que por si acaso haya algún tipo de cambio y en Mundo González Urrutia entre en el poder, metemos a uno que tenga relación con Nicolás Maduro, ¿no? Creo que esta ha sido una estrategia totalmente en pos del régimen. ...tos cargos en España y que nos ofrecías todas las garantías para que los intereses de España, que es muy importante, estén perfectamente protegidos en carácter. Muchas gracias. Ni siquiera quiere recibir preguntas porque dice, muchas gracias, como diciendo, no me hagas más preguntas. Increíble. Bueno, vamos a ver la furia de Maduro contra una de las bandas más populares de Venezuela con una nota de The News. Vamos a ello. ...de socialistas que no tienen nada, y en este caso, cuando digo nada, es nada, pues hablamos de Nicolás Maduro, quien ahora arremete en contra del cantante raguayana y a capela por el tema bastante popular. Este tema de venica. Quiero que ustedes entiendan, América Latina, venica es la palabra que se utilizó para describir despectivamente a los venezolanos. Sí, es decir, así como a todos los del sur, al otro lado, en el otro continente, se les llamaba sudaca, bueno, de allí vino la palabra venica. Muchos también intentaron buscar la etimología, combinarlo con colombianos, pero no, se quedó como una palabra despectiva para todos los venezolanos y venezolanas con ciertos rasgos y actitudes en varios de los países. Recordemos que son siete punto tanto de millones de venezolanos regados en el mundo. Sin embargo... Muchos exiliados, muchos exiliados, y no porque quieran buscar una vida mejor porque sí, sino porque es que Venezuela es insostenible. Estoy seguro que si muchas personas, algunas no son mayores, ¿no? Algunas personas son mayores, no se quieren ir de su tierra, quieren morir ahí, aunque sea lo más pobre posible. Hay otras que, evidentemente, por lo mismo, por economía, no se quieren arriesgar a decir, bueno, aquí no tengo mucho, pero al menos tengo mi casa. Si no, estaríamos hablando de muchos más exiliados de siete millones. Quienes acudieron, y en este caso observan, la resiliencia del mismo venezolano en el exterior y la capacidad de haber convertido lo que era ese insulto, apropiárselo, adueñarlo, cambiarle la semántica y ahora dar a una venica a un tipo de mujer venezolana con actitudes más positivas que negativas. Este tema, por supuesto, de Raguayana ha sonado por todas partes, especialmente durante campaña. Para que usted no se haga demasiada complicación tratando de entender por qué Nicolás Maduro está molesto con este tema, no es que el señor sea sensible a la letra. No, no, para nada, porque si así lo fuese, por supuesto, otro tipo de comentarios no establecería, para decir uno que se me ocurre en este momento, llamar a la líder de la oposición Sayona, por ejemplo. No, 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 hombre, él falta el respeto a una mujer, ¿no? A él le gustan las mujeres venezolanas y las respeta, ¿no? Bueno, dependiendo, dependiendo, claro, si es Sayona, no. Si hay que decirle Sayona a María Corina Machado, no. Si son las madres de los niños encarcelados, pues no son tampoco buenas mujeres, porque, claro, están criticando al régimen. Pero, en este caso, la molestia es porque Raguayana ha apoyado directamente a la oposición en medio de todo este fraude electoral. Vamos a hacer un esfuerzo, ¿le parece? Escuchemos a Nicolás Maduro. Las mujeres de Venezuela se les dice dignidad, se les dice respeto y se les dice venezolana. No son venecas, no son venecas, son venezolanas. Fiera, esto simplemente es propaganda, es propaganda. Ahora necesita defender al colectivo de la mujer venezolana como si alguien le hubiera insultado. El que le insulta es él. Cuando, por ejemplo, como hemos dicho antes, dice Sayona. Como cuando, por ejemplo, las madres de los niños encarcelados, en vez de decirle, oye, pues sí, vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Es verdad, nos hemos pasado. No deberíamos haberlos cogido. Salgamos en defensa de la identidad de la mujer venezolana. Porque tratan de desfigurar nuestra identidad. Eso lo sabrá la gente que hizo esa canción, lo sabrán. Unos dicen que no, ustedes creen que no. Pero el grupo que hizo esa canción tan insultante, tan despreciativa, tan horrible como Veneca, no la embarró. La puso. La puso. La puso. No sé qué intentó hacer con lo de la puso. No lo entiendo. Es interesante cómo falta vocabulario, falta sinónimos, ¿no? Habiendo tanto, él directamente, el presidente de Venezuela, ese no la embarró. La puso. Tanto verbo, tanto adjetivo y tener que caer a lo más básico. Bien, por supuesto, en este caso no hablamos de un presidente sensible. Estamos hablando, por supuesto, de alguien que está buscando de qué manera quejarse porque ese tema ha formado parte, más bien, de quienes apoyan a María Corina Machado y a Edmundo González Urruti. Así va la situación. Si tanto respeto hubiese por la identidad de las mujeres, por supuesto, empezaríamos por entender que María Corina Machado, por muy distinto que ésta piense a su ideología, pues no es Sayona ni el otro un viejo pataruco. Y así podríamos pasar toda la noche nosotros hablando de todo lo que ha salido por esas bocas. Total, ¿no? Todos son reproches, insultos a otras personas simplemente porque piensan distinto o simplemente porque no les parece bien lo que están haciendo en el gobierno, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. No sé qué opinión o no merece. Dejarla siempre con respeto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias!